Jugando a ser extraños Amarte me hace daño Y no es tan fácil arreglármela Si tú ya no estás Me siento muy extraño Viviendo un engaño Quítame el sabor amargo Y yo me encargo en no regresar Parece que fui yo el que se enamoró Que dentro de mí nunca encontré el perdón Para sanar la herida que hemos dejado Solo nos quedan ruinas de nuestro amor Este terco corazón que se rehúsa a perderte Yo era tan feliz con solo un minuto verte Y ahora sé como si no me conociera Solo quédate aquí por lo que más quieras Este terco corazón que se rehúsa a perderte Yo era tan feliz con solo un minuto verte Y ahora sé como si no me conociera Solo quédate aquí por lo que más quieras He complicado entenderme Y ni siquiera yo he logrado conocerme Buscando la manera de sacar de mi mente Y quiero dejarlo todo pero algo me detiene Perdí la cuenta de los días que no te hice mía Y tú mandando pa'l carajo nuestra fantasía Y yo tratando de salvar lo que fuimos un día Pero ya se acabó Pero ya se acabó ¡Gracias!